¿Cioli es kirchnerista? No, yo creo que Daniel vino a la política en un momento muy especial de la política, muy especial. Y vino convocado por el entonces presidente Carlos Menem. Él tiene, en estos años, ha demostrado lógicamente conductas en cuanto a la gestión que lo habilitan a participar en nuestro proyecto. Ahora, como te decías, hay matices muy marcados entre Daniel y yo, o entre yo y otros dirigentes, que son lógicos en cualquier fuerza. ¿Sabés lo que yo veo? Yo veo que estamos rodeados de algodones. Esta es una versión de Pato Urribarri, algodonado, que se cuida con los adjetivos, saca de su bolsillo el adjetivo muy livianito. Y que tenemos, ¿sabés qué, Diego? Tenemos tantos detractores fuera de nuestra fuerza política. Y detractores... ¿Tuvieron una reunión de decir, che, bajemos los decibeles, no le pegués a Randazzo, no le pegués a Scioli? No, no, no. ¿Nadie te dijo? Nadie, absoluto, te juro, nadie.